Un paso muy adelante de Cafeteros Pro y el mejor partido por resultado y creo yo por performance de la competencia en el equipo colombiano. El trae de Federico Favaro en el primer tiempo cuando creo, Eduardo, Santiago, que imaginaban, junto a mí también yo pensaba lo mismo, que a partir de esto Peñarol iba a encontrar espacios y a seguir sumando, algo que finalmente no terminó ocurriendo. Sí, coincido, romper el partido, ¿no? Ir llevándolo de a poco y marcar una superioridad que imaginábamos y que realmente nunca apareció. La conversión de Favaro que es efectiva, mete desde la bandera, buen pateador Favaro, Santiago, por lo menos en lo que vivimos en este partido. Sí, buen pateador Fede, pero yo la verdad que me quedo con un poquito de lo que dijo García hablando de la subestimación de Peñarol, yo a mi entender creo que algo hubo y yo también de mi parte no sé si es subestimar, pero yo consideraba que Peñarol iba a ganar cómodamente y bueno, demuestra que los partidos hay que jugarlos y hay que ganarlos en la cancha, ¿no? Dos penales de la apertura de Nicolás Roger que después dejó la cancha lesionado. Dejaban el score 7-6, ganó Peñarol en el primer tiempo y en el segundo periodo quizás en uno de los pocos errores cometidos por Cafeteros a través de Facundo Ferrario, lo aprovechó muy bien primero Arcos Pérez, después Inciarte, se juntaron los centros, allí la presión de Felipe que toma esa pelota, duda también Urrutia y esto termina siendo try de Tomás Inciarte, otra vez, comienzo del periodo, en este caso el periodo complementario, try para Peñarol y por qué no pensar en que podía a partir de esta situación empezar a definir el duelo, Peñarol con mayor tranquilidad, pero no, la defensa de Cafeteros se sostuvo y termina teniendo una chance, quizás en la mejor jugada muchachos de Cafeteros en el segundo tiempo, Edu, con el pick and go de delanteros que parecían extenuados y tuvieron energía suficiente para llegar a esta conquista. Sí, es que era un equipo que se había desgastado mucho, ¿no? Lo dijo García recién en defensa y también acá ante la paciencia y la disciplina de Peñarol lo obliga a jugar una jugada muy larga, una secuencia muy larga, pero el mérito de Cafeteros también en conservar la pelota durante tantas fases sin llegar al try, después no le iba a alcanzar más allá de darle un susto en aquella última corrida de Urrutia. Enzo Campos, que vio a Amarilla en el primer tiempo, logra apoyar el try de Cafeteros Pro, Gonzalo García, clavó la conversión y en el final recibió Tarjeta Amarilla. El capitán de Cafeteros Pro ganó Peñarol por la mínima ante el equipo colombiano.